Salma Hayek y Nicole Kidman viven en común momento durante un evento en París, la actriz mexicana Salma Hayek y la australo-estadunidense Nicole Kidman se convirtieron en tendencia y se hicieron virales en internet luego de que aparentemente Nicole tuviera una mala actitud con Salma en plena alfombra roja en frente de las cámaras y de la intérprete Katy Perry quien también se encontraba en el evento. El tenso momento ocurrió durante la primera fila del desfile de Valenciaga en la semana de la moda en París mientras las celebridades esperaban su turno para posar y que las fotografiaran, sin embargo en determinado momento Salma intenta cambiar de lado a Kidman pero esta le quita la mano y se ve visiblemente molesta. Por lo que se muestra en el vídeo la actriz de 57 años no quiso cambiar su lado y los internautas de inmediato argumentaron que Nicole Kidman se enojó porque Salma la tocó, sin embargo en sus redes sociales la mexicana de 58 años compartió algunas fotografías del evento, entre ellas una con Katy Perry y otra con Nicole Kidman. Finalmente anoche fue la gran final de la semana de la moda de París 2025, escribió en su publicación. Esto fue Derramando el Chisme